Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. Amigas, amigos, qué honor, qué alegría poder compartir con ustedes nuevamente Calor de Hogar para familias felices. Para su servidor, Marlo Chacón, locutor UCB 37866, productor nacional independiente número 433, realmente es un placer poder compartir con ustedes Este programa de la Diócesis de San Cristóbal Pastoral Familiar Diosesana al servicio de la formación, de la capacitación de las familias tachirenses, venezolanas y del mundo entero a través de nuestras distintas señales. Calor de Hogar para familias felices es una catequesis para ayudar a jóvenes, a integrantes de la familia a llevar el calor de Dios, el calor de Cristo a las casas y a los hogares. Hoy estamos en el programa número 3 de la serie El Espíritu Santo en la vida de la familia y estamos conversando de un tema que es muy importante, pero donde el empeño que tenemos es que ustedes y nosotros realmente vivan, respiren, sientan transformación interior por la acción de Dios en su corazón y en su mente para que en la vida cotidiana, en el común de cada día, en las 24 horas al día, se note que tú y yo somos cristianos. Se note que tú y yo somos creyentes, que realmente estamos enamorados de Dios y que no solamente se nos nota dentro de la iglesia, dentro del templo, sino que nosotros también irradiamos a Dios en la casa, en la relación de matrimonio, en la relación de la pareja matrimonial, en la relación con los hijos, en la relación con los abuelos, con el resto de la familia, tíos, tías, primos y también, por supuesto, en la relación con los compañeros de trabajo, los vecinos, la sociedad en general, las instituciones, 24 horas al día, tú y yo somos de Dios. Entonces vamos a hablar nuevamente de lo que significa la acción del Espíritu Santo en la vida de la familia. Vamos a empezar hoy con una cita maravillosa. Vamos a apoyarnos en la Biblia católica y vamos a mencionar dos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos trocitos. Hechos capítulo 1 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 12 y siguientes, dice un texto maravilloso el siguiente mensaje. Desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía cambiar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Qué maravilla, ¿verdad? Los apóstoles, después de la muerte del Señor, se reunían todos los días para orar y a esa oración, en los momentos de oración, les acompañaba María, la madre de Jesús. Continuamos con la cita. Vamos ya en el versículo 15. Por aquellos días, Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y les dijo, Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo. Y así sigue, y sigue, y sigue, y sigue el libro de los hechos, hasta que llegan a la escogencia de Matías, el apóstol sucesor de Judas Iscariot y el que había traicionado a Jesús. Lo echaron en suerte, y esta favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los once apóstoles. Y así termina el capítulo uno de los hechos de los apóstoles, y lo que quiero es llevar esta cita del libro de los hechos, capítulo primero, a tu casa y a mi casa, a la casa de Angie y de Ricardo, a la casa de mis tías, de mis tíos, de mis primos, de mis primas, de todos los que están casados, que viven en hogar, que viven en familia, a todos los padres, hermanos, tíos, primos, abuelos, porque ustedes y nosotros tenemos que hacer como los primeros apóstoles, invitar a la Virgen María a nuestra casa, a la casa, reunirnos y pedir al Espíritu Santo, invocar al Espíritu Santo, para que haya calor de hogar, para que tengamos sabiduría, discernimiento, para saber distinguir lo bueno de lo malo, y para que en la vida cotidiana se sienta la presencia de Dios. ¿Sabes, querido oyente, querido televidente, que la vida cristiana no se refleja solamente cuando estamos dentro de la iglesia, cuando estamos en el templo, cuando estamos en un grupo de oración, en una parroquia, cuando estamos frente al Santísimo. Esos son momentos sublimes de encuentro con Dios, de encuentro con los hermanos en la iglesia, pero necesitamos tomar conciencia de que 24 horas al día, ustedes y nosotros somos testigos de la bondad de Dios, testigos de la presencia del Espíritu Santo. Voy a dar la entrada, antes de despedir este primer segmento, a Hechos capítulo 2. Sólo el arranque de Hechos 2 dice lo siguiente, versículos 1 y siguientes. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido, que venía del cielo como un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron sobre cada uno de ellos. Se asentó una, o sea, una llama sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu, hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales, su sorpresa y su asombro, que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Y así sigue este hermoso relato de Hechos capítulo 2, hasta llegar al versículo 12, donde dice, todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían, es que están borrachos. Fíjense la maravilla, ya con esto vamos cerrando este primer segmento. La acción del Espíritu Santo produce alegría. Había unas llamas de fuego que simbolizan como el calor del hogar, el calor de la iglesia, el calor de la presencia de Dios. Pero ese calorcito de Dios, si nosotros somos constantes en la oración y en la acción de gracias, pues lo vamos a llevar 24 horas al día por donde estemos, en el carrito por puesto, en el mercado comprando las verduras, lavando la ropa, limpiando el carro, en cada instante, saludando a un vecino, con los compañeros de estudio, con los compañeros de trabajo, en el salón de belleza, arreglando la señora que arregla las uñas, que arregla las manos, que arregla los pies, el que corta el pelo, el que da una clase. En todo momento, Pentecostés es la venida del Espíritu Santo sobre nosotros para que salgamos como Pedro a decir el Señor está con nosotros. A unos les va a llamar la atención hacia Dios, pero a otros les va a producir deseos de burlarse. Tu fe. Entonces, 24 horas al día puede haber gente que respete nuestra fe y gente que no la respete, pero en nuestro hogar, pues queremos respetar a Dios, amar a Dios y hacer de Él el centro y la razón de ser del calor de tu casa y de mi casa. Ya nos encontramos en el próximo segmento. Familia que reza unida, permanece unida. Continuamos, amigas, amigos, con calor de hogar para familias felices. Estamos en el programa número 3 de una serie de 5 programas abordando el tema La acción del Espíritu Santo en la vida de la familia. Y estamos tocando un tema realmente interesante. Tú y yo, después del bautismo, nos hacemos, nos convertimos en sagrario en una morada donde vive Dios, donde vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran dentro de nosotros. Nos hacemos, nos convertimos realmente, según explica la palabra de Dios, en un templo, templo del Espíritu Santo. Y, pero ese templo, para efectos de nuestra vida diaria, cuenta siempre con la presencia de Dios, pero nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que conservar esa presencia de Dios. Por eso el nombre del programa, calor de hogar para familias felices, quiere también simbolizar que el calorcito de Dios, el calor de la presencia de Dios, nos acompaña en la casa, en la calle, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que nos encontremos. Recuerden que todos, clérigos, religiosos, y laicos, todos somos templos del Espíritu Santo, pero, son estilos de vida diferentes. El clérigo, el prefítero, el epíscopo, el religioso, la religiosa, están dedicados exclusivamente a la evangelización, a la oración, al ministerio de la palabra, a, básicamente, apoyar y expandir la gracia de Dios a través de los sacramentos y a dirigir, pues, los grupos apostólicos de sus organizaciones católicas. Sin embargo, la mayoría del pueblo de Dios no es clérigo, no es religioso, no es religiosa. La mayoría de los integrantes del pueblo de Dios son laicos, son hombres y mujeres que están en la vida cotidiana, como tú y como yo, casados, con hijos o solteros, estudiando, trabajando, estamos en la calle, día tras día, momento a momento, tenemos nuestros momentos de descanso y necesitamos en esa cotidianidad guardar, conservar la presencia de Dios y por eso esta serie de temas es el Espíritu Santo el que puede ayudarte a ti, laico, laica, a cuidar la presencia de Dios, a conservarla, a garantizarla. Fíjense, lo que leíamos hace un momento de los hechos de los apóstoles, capítulo 2, se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos, se asentaban las lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, de allí el término el calor del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y ese calor le dio fuerza a los apóstoles, renovó la fuerza de la Virgen María, renovó la fuerza de la iglesia naciente y de las familias de aquel momento inicial de la iglesia naciente para hacerse fuertes, para poder llevar la gracia de Cristo a toda la vida cotidiana. Ahora, hoy en día, en este siglo XXI, ¿será también posible que tú y yo vivamos y respiremos la presencia del Espíritu Santo las 24 horas del día? Definitivamente, sí, porque somos bautizados, porque somos templos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacer para que ese calor se mantenga fuerte y la chimenea interior de tu alma, de mi alma, se mantenga con la llama encendida, cuidándola con la oración, con una vida saludable, con una vida organizada, con una vida ordenada, una vida feliz, donde también podamos cuidar la salud, cuidar el deporte, cuidar las expresiones musicales, culturales, que en todo lo que hagamos de palabra y de obra, en la cotidianidad, en la vida diaria, nosotros estemos llenos de estas lenguas de fuego, del Espíritu Santo que se posan sobre nosotros de manera muy especial en el corazón y nos dan fuerza para seguir adelante, ¿no? Fíjense que ya en el capítulo 14, el discurso de San Pedro dice lo siguiente, entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan lo que les voy a decir, estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las nueve de la mañana, al contrario, lo que está sucediendo es lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, sucederá en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, entonces el cumplimiento de esta promesa de que el Señor derrama su espíritu sobre toda la humanidad, significa sobre todas las razas, sobre todos los pueblos, sobre todas las culturas, pero también las 24 horas al día, o sea que la gracia de Dios está con nosotros día tras día, momento a momento, está en la cotidianidad, supóngase ustedes que viene un problema en la casa, que se presenta un conflicto, una pelea entre esposo y esposa, papá y mamá, o una pelea del padre y la madre con uno de los hijos, o los hijos hermano con hermano, hermana con hermana, ante esas discusiones, una familia que esté cotidianamente acostumbrada a cuidar la presencia de Dios, cuidar la gracia de Dios, cuidar el calorcito de Dios, esa familia tendrá fuerza para unos minutos después o unas horas después pedirse perdón, disculparse, tenerse paciencia, supóngase ustedes un problema de carácter, un problema de carácter, que yo no tolero el carácter de Angie, y Angie no me aguanta a mí, que no nos soportemos, que haya intolerancia entre dos hermanos o entre papá e hijo o esposa con esposo, si esos esposos que les cuesta tolerarse tienen la gracia de rezar, de orar, de leer estos textos de la Biblia, pues se llenan de la presencia de Dios y la presencia de Dios empieza a influir en que el corazón duro se ablande y se produzca un diálogo entre Marlo y Angie y se produzca luego tolerancia, paciencia, reconciliación, perdón, los frutos del Espíritu Santo que los leímos en el primer programa, que la cita fue Gálatas capítulo 5 del 22 al 24. El Catecismo de la Iglesia Católica con el cual hemos venido constantemente apoyándonos el numeral 2818 2818 dice lo siguiente Desde Pentecostés la venida del reino es obra del Espíritu del Señor a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo. Yo voy a repetir esto calmadamente Desde Pentecostés la venida del reino es obra del Espíritu Santo el Espíritu del Señor a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo. ¿Qué quiere decir este trocito del Catecismo? Amigos, amigas que si nos abrimos a la acción del Espíritu Santo Él es el que nos va a ayudar a llevar a plenitud la obra de Dios en el mundo en la vida cotidiana en la cotidianidad a través de nosotros hombres y mujeres y esto es realmente extraordinario ¿Ok? Llegamos hasta acá con este segundo segmento nos encontramos nuevamente en un momento luego de escuchar un mensaje Los invitados de Nuestro Hogar Estamos con ustedes de nuevo en calor de hogar para familias felices Les habla su amigo servidor Marlo Chacón Si desean dejarme algún mensaje con todo gusto con todo aprecio por favor escríbanme por WhatsApp 0414-705-8764 0414-705-8764 Necesito el apoyo de ustedes en algo cuando me llamen díganme soy Pedro Pérez le llamo por el programa le escribo por el programa de Radio Natividad entonces yo ya lo voy a identificar a usted con mayor facilidad si no me ayudan con eso me va a ser difícil identificarlos porque no sé con quién estoy hablando y tampoco sé si me llaman por algo de digamos de mi trabajo civil en medio de la sociedad de mi trabajo cotidiano o me están llamando por algo específicamente del programa Radial ¿Ok? Entonces les agradezco mucho pongan su nombre su apellido y que llaman por el programa Calor de Hogar si son tan amables Bien, tengo un aviso para ustedes queridos amigos queridas amigas y es que estamos ya casi muy pero muy avanzados en el mes de septiembre ya casi llegamos al último trimestre del año octubre, noviembre, diciembre y la navidad se nos puso encima ya casi la tenemos a escasos tres meses y una semana entonces la pastoral familiar Diosesana de San Cristóbal está invitando al último encuentro de preparación inmediata al matrimonio del año 2022 que va a tener lugar del 6 de noviembre al 9 de diciembre recuerden no queda sino ese ahorita se está realizando el que va del 4 de septiembre al 6 de octubre y allí hay gracias a Dios 30 parejas de novios haciendo el encuentro de preparación inmediata al matrimonio este encuentro del 6 de noviembre al 9 de diciembre modalidad virtual será a través de telegram a través de telegram y el último día de esas 5 semanas tendrán una convivencia retiro para dar cierre a ese encuentro prematrimonial o de preparación inmediata al matrimonio por favor inscríbanse teléfono 0414 711 2883 714 711 2883 o 0276 394 71 74 repito 0276 394 71 74 parejas de novios muchachos que tienen ya en sus planes casarse en las próximas semanas en los próximos meses hagan el encuentro prematrimonial además de que es un requisito que se lo piden en su parroquia para casarse no es el requisito lo que a mí más me alegra sino el contenido de lo que ustedes reciben allí van a recibir apoyo orientación para estar más claros en el paso que van a dar para casarse y para estar más claros en el compromiso que asumen para toda la vida anímense con el encuentro de preparación inmediata al matrimonio y quiero darle también la invitación a los padres de familia y a los abuelos para que animen a sus hijos y a sus nietos a que se preparen también espiritualmente para casarse que no lleguen a la boda solo pensando en la ceremonia en el vestido en la fiesta sino sobre todo en el sacramento del matrimonio y en la vocación tan especial que significa que juntos estén cerca de Dios formando su familia formando su nuevo hogar ayuden a sus hijos y ayuden a sus nietos encuentro de preparación inmediata al matrimonio bueno amigas amigos continuamos entonces con el tema de la catequesis de hoy catequesis para adultos y ustedes se preguntarán catequesis para adultos y eso por qué bueno porque la catequesis es misión de la iglesia y es para todos sin duda que hay catequesis para niños hay catequesis para adolescentes hay catequesis para jóvenes hay catequesis para adultos jóvenes digamos o de edades promedio y hay también catequesis para tercera edad para los abuelos y qué es la catequesis es formación en la doctrina actualización en la doctrina preparación constante también en asuntos de fe para no quedarnos dormidos y en este caso la catequesis de este programa Calor de Hogar va dirigida principalmente a adultos para que se pongan las pilas para que nos pongamos las pilas también nosotros mi esposa y yo y podamos sacar adelante nuestras familias en una sociedad que de momento la vemos fría apagada deprimida muy lejos de Dios y queremos que los hogares católicos del Táchira de Venezuela y del mundo no estén lejos de Dios sino todo lo contrario que conserven la fe que conserven la esperanza que conserven el amor que conserven la calidez de la vida cristiana ¿qué significa calidez de la vida cristiana? a ver si ustedes hablando conmigo persona a persona o acá a través de la radio a través de YouTube me preguntan yo les diría las 24 horas al día la calidez de la vida cristiana tiene que ser 24 horas al día tiene que ser cotidianidad entera en la presencia de Dios es actos constantes de presencia de Dios a lo largo del día por ejemplo tú vas manejando tu carro o tu moto o vas en un carro por puesto y pasas no sé un inconveniente un choque un caucho se estalla o se desinfla y te sientes de repente molesto airado en ese momento tú necesitas la acción del Espíritu Santo en tu vida familiar cotidiana ¿qué se recomienda en ese momento? invocar al Espíritu Santo y pedirle pedir presencia de Dios que en aquel momento la ira no agarre el control de ti sino que tú tengas serenidad interior para que puedas conservarte sano tranquilo y puedas resolver bien el problema hablaba hace rato hablaba hace rato con Angie y hablábamos del estrés de la angustia hay días que son realmente a veces complicados y a veces yo les diría que uno a veces tiene días angustiosos pero está en ti está en mí si dejamos que la acción del Espíritu Santo haga presencia vivida sentida y experimentada que el estrés no tome el control de tu día o sea lo peor que puede hacer un creyente es permitirle al estrés a la ansiedad a la angustia tomar el control de mis días de mis horas de mis minutos porque me acaba la alegría me quita la paz interior y me enferma y si llego a la casa estresado y angustiado y no pongo esa angustia y ese estrés bajo el control del Espíritu Santo bajo la presencia de Dios entonces llego a la casa a pelear a chocar con mi esposa a chocar con mi esposo a chocar con mis hijos porque falta la paz interior entonces se pierde la paz igual porque se desencadenan tantas separaciones a veces bueno a veces hay divorcios digamos civiles por ley pero a veces hay divorcios espirituales no han oído ese término divorcio espiritual cuando se habla de divorcio espiritual es aquel matrimonio que sigue casado civilmente y también eclesiásticamente pero que es como o sea tiene una sequedad para relacionarse que es como si estuvieran espiritualmente muertos falta la presencia de Dios falta la alegría de Dios en la casa cotidianamente ahora yo quiero ayudarlos a entender que la la presencia de Dios en la vida cotidiana no se da solamente cuando rezamos cuando leemos la Biblia sino que la presencia de Dios se da cuando yo logro controlar la angustia en un día como hoy cuando yo logro manejar con mayor tranquilidad una situación cuando yo voy a prepararme para un examen en la universidad o un examen en el liceo y logro hacerlo con serenidad con autocontrol que es fruto del Espíritu Santo y entonces eso hace que las cosas mejoren ahora cuando la llevando todo esto a la familia cuando la familia se empieza a apagar Angie cuando la familia se empieza a apagar pues lo que empieza a reinar es la sequedad la frialdad y por qué no decirlo a veces la maldad y se llegan a ver hoy en día cosas a veces terribles en los hogares por falta de presencia de Dios entonces quedémonos ya cerrando este segmento cuida la presencia de Dios en tus 24 horas al día y ese cuidar la presencia de Dios es cuando estás rezando cuando estás orando pero también en toda tu cotidianidad inclusive cuando te consigues frente a frente con un enemigo en la calle cómo reaccionas cómo te sientes cómo te comportas seguimos reflexionando el tema en el próximo segmento tu familia es el tesoro más importante que has recibido cuídalo seguimos amigas y amigos con calor de hogar para familias felices muchísimas gracias a todos ustedes los que con frecuencia se comunican con nosotros a través de mensajería de texto o de whatsapp 0414 705 8764 0414 705 8764 y por allí me escriben y me dejan un mensaje de texto pero por favor escríbanme soy Juan Chacín y le escribo por el programa calor de hogar para que se identifiquen como oyentes del programa y poder yo ayudarlos mejor para saber por qué razón me están escribiendo a mi celular bien estamos compartiendo entonces el tema la acción del Espíritu Santo en la vida de la familia hoy programa 3 de 5 programas de catequesis para adultos vamos a seguir profundizando en el tema hemos usado Hechos de los Apóstoles capítulo 1 Hechos de los Apóstoles capítulo 2 hemos usado el numeral 2825 del catecismo de la iglesia católica para poder comprender un poco mejor la acción del Espíritu Santo en la vida diaria ahora voy a leer otro trozo del Evangelio de San Juan pero realmente maravilloso es uno de los que a mí más me agrada me ayudan como a interiorizar este trozo que voy a leerles es tan cortito pero tan sabroso al corazón que es como como un caramelo del Espíritu Santo esta cita bíblica que les voy a leer esto es tomada del Evangelio de San Juan capítulo 7 versículos 37 al 39 son solo tres versículos pero tan hermosos pónganle atención el último día de la fiesta era el más importante aquel día Jesús puesto de pie dijo con voz fuerte si alguien tiene sed venga a mí y el que cree en mí que beba como dice la escritura del interior de aquel correrán ríos de agua viva con esto Jesús quería decir que los creyentes en él recibirían el Espíritu y es que el Espíritu todavía no estaba porque Jesús aún no había sido glorificado ¿qué tal la cita? hermosa ¿verdad? aquel día Jesús puesto de pie dijo con voz fuerte si alguien tiene sed venga a mí y el que cree en mí que beba como dice la escritura del interior de aquel que beba de esa agua correrán ríos de agua viva y con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu Santo entonces vale la pena preguntarse cuando el Papa Francisco el Santo Padre dice que la humanidad se nos está muriendo en gran parte porciones enteras del planeta tanta tristeza a veces tanta depresión y tanta maldad él llega a decir que tal como lo dice el Evangelio de San Mateo capítulo 24 que advierte que al final de los tiempos los hombres podrán dejar enfriar el amor la caridad y que al enfriarse la caridad al enfriarse el amor entonces prevalecerá la malicia la maldad la sequedad la guerra el dolor el resentimiento entonces frente a una sociedad así con el amor seco adormecido con la presencia de Dios seca como van a correr los ríos de agua viva por nuestro corazón como recuperar en una familia el calor del hogar como recuperar en tu casa y en mi casa la presencia de Dios en esa cotidianidad se requieren momentos de oración momentos de lectura de la palabra de Dios pero sin que interrumpan nuestra vida cotidiana sino para fortalecer nuestra vida cotidiana perdón una pequeña un pequeño carrasposo ok pero lo cierto es que necesitamos necesitamos tal como lo dice este este trocito del evangelio de San Juan que al tener sed pidamos ríos de agua viva ríos de agua viva que vengan a llenarnos de la alegría de Dios yo preguntaría algunas cosas ¿sientes soledad interior? ¿sientes angustia? ¿sientes estrés? ¿sientes soledad? la rutina de cada día te aburre te cansa te agota pudiera ser una señal de frialdad de tu fe pudiera ser una señal de frialdad de tu oración de tu lectura de la palabra y entonces ¿cómo van a correr ríos de agua viva por un corazón seco? si nosotros dejamos secar el corazón es porque aquello que fue sembrado en nosotros el día de nuestro bautismo el día de la confirmación el día de la primera comunión cada domingo cuando comulgamos en la misa cada día cuando leemos la palabra de Dios cada día cuando oramos el Santo Rosario cada día cuando invocamos el Espíritu Santo entonces es que esos hábitos saludables de oración están desapareciendo de nuestra casa están desapareciendo de nuestra vida cotidiana entonces la fe se puede volver para ti o para mí un asunto ya pesado que no que no nos alegra que no nos llena el alma que no nos llena el corazón si eso estuviese pasando lo que está haciendo falta es con fe con sencillez con confianza pedir el Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor ven Espíritu Santo renueva la faz de la tierra y todas las cosas serán renovadas serán recreadas ven Espíritu Santo como viniste el día de Pentecostés sobre los apóstoles y sobre la Virgen María en oración y llénanos del fuego de tu presencia y enciende en nuestra familia el calor de tu presencia en nuestro hogar ven Espíritu Santo transformanos cámbianos mejoranos en esa conducta que queridos hermanos queridos amigos en esa en ese hábito de orar de buscar estar día tras día llenos de Dios la vida de fe se nos hará y se nos convertirá en un motor de fuerza espiritual de ánimo y de aliento que nos ayudará a conservar el matrimonio nos ayudará a conservar el bautismo nos ayudará a conservar la la misa dominical el respeto al día del Señor el domingo día del Señor nos ayudará a sacar el tiempo para la oración de la mañana y para la oración de la noche no permitamos que nuestros hogares se enfríen porque tú o yo estamos descuidando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar vámonos entonces amigas amigos al próximo segmento y regresamos luego del mensaje a una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de su propia vocación Juan Pablo II amigas y amigos ya en el último segmento de calor de hogar para familias felices por Radio Natividad este hermoso programa de la diócesis de San Cristóbal pastoral familiar diosesana estamos compartiendo el tema la acción del Espíritu Santo en la familia cómo hacemos para que el Espíritu Santo sea para ti y para mí una persona de la Santísima Trinidad un solo Dios muy querida muy amada muy necesitada necesitamos de la acción del Espíritu Santo en la familia necesitamos del calor del Espíritu Santo en la familia pues cómo cómo tú logras familiaridad con alguien cómo en el noviazgo cómo logra la novia agarrar más confianza en el novio y el novio más confianza en la novia para llegar hasta el matrimonio cómo logra un matrimonio sobrevivir al paso de los días de los meses de los años y luego renovarse y refrescarse para seguir adelante su proyecto matrimonial y su familia acercándose los unos a los otros en la medida que desarrollamos amistad familiaridad cotidianidad cotidianidad compartida vivida con esa otra persona humana pues crecemos en el cariño en el amor en la confianza en el deseo de compartir en el deseo de se puede tratar del novio de la novia del esposo de la esposa del padre querer más al papá o a la mamá va a depender mucho también de cuánto hablemos con ellos cuánto cuánto se comparte con ellos bueno eso que pasa en la cotidianidad de la vida y que es necesario para que no se enfríe la amistad que no se enfríe el cariño que no se enfríe el aprecio hacia un amigo hacia una persona yo he tenido experiencias como esta Angie yo me encontré me he encontrado con amigos que tengo 20 años sin ver 25 años sin ver amigos de mis tiempos de muchachos y nos encontramos y ellos me dicen concha Marlo te olvidaste de mí entonces yo les digo mira no yo no me he olvidado de ti sencillamente no habíamos podido comunicarnos pero el aprecio mío hacia ti sigue siendo el mismo el cariño la amistad la fraternidad sigue siendo la misma es tan fuerte el amor y es tan fuerte la amistad cuando es así cuidada y conservada que el paso de los años no la seca no la agota entonces cómo qué es lo que produce el Espíritu Santo en la vida familiar renovación constante de la relación entre las personas pero también renovación constante de la relación de las personas con Dios entonces familiarízate con el Espíritu Santo tómale cariño al Espíritu Santo pide todos los días el Espíritu Santo hay una oración que yo la recomiendo mucho se llama la secuencia de Pentecostés yo me la sé de memoria porque amo al Espíritu Santo agradezco a Dios que en su Espíritu Santo me llene todos los días pero no sólo reitero no sólo cuando estoy en el templo en la casa de Dios sino también cuando estoy en mi casa cuando estoy en la calle cuando estoy en el trabajo cuando puedo ayudar a alguien cuando tengo un problema grave o una discusión con alguien en ese momento también tengo que invocar al Espíritu Santo para llenarme de la presencia de Dios entonces ¿cómo conservar el hogar? ¿cómo conservar el hogar cálido? familiarizándonos ¿con quién? con el Espíritu Santo tomándole cariño ¿a quién? al Espíritu Santo haciendo de él nuestro consejero ¿cómo define la palabra de Dios? ¿cómo define la Biblia al Espíritu Santo? lo llama el consolador ¿sí? el sanador el fuego del Espíritu Santo lo llama fuego lo llama también agua viva torrente de agua viva lo representan como la llama en Pentecostés lo representan como una paloma que desciende sobre sobre Cristo en el momento de su bautismo entonces ¿qué simboliza eso? que el Espíritu Santo entonces es como una llama que nos da calor un agua viva que nos da vida es la acción como la de una paloma que nos trae paz tranquilidad serenidad entonces el hogar va a ser un hogar donde papá y mamá tienen confianza en el Espíritu Santo yo les decía en el programa pasado que cuando mis hijos todavía hoy en día me piden la bendición y ya son los tres mayores de edad mis dos caballeros y mi dama mi hija que es comunicadora social por cierto entonces ellos me piden la bendición con muchísimo cariño con mucho fervor todavía ya adultos y espero que lo sigan haciendo hasta que nosotros estemos ya más mayores de lo que estamos hoy con mis canas ¿no? más un poco más adultos ¿ok? entonces yo les digo a mis hijos Dios te bendiga hijo que el Espíritu Santo te ilumine y que el ángel de la guarda te proteja y les sigo recomendando desde que son niños y hasta hoy en día a ellos cuando se van cuando vayas en la calle reza el ángel de la guarda y en momentos de peligro reza el ángel de la guarda y pide la presencia del Espíritu Santo miren que consejo más maravilloso y eso que yo hago con mis hijos lo hacía mi abuela conmigo mi abuela paterna pero lo hacía también mi papá entonces aquello ayuda a conservar el hogar la fe el cariño ¿ok? la vida de Dios 24 horas al día no seas un creyente solamente dentro del templo sino también fuera del templo recuerda que dentro del templo tú pasas si acaso el 10% del día pero el 90% de la vida tú lo pasas fuera del templo por tanto necesitamos ser felices todo el día todo el día todo el día y la felicidad producto del Espíritu Santo pues nos trae a nosotros salud paz interior fortaleza esperanza los 7 dones del Espíritu que les hablábamos la semana pasada en el programa anterior bueno queridos amigos queridas amigas estamos terminando este tercer programa de calor de hogar para familias felices dedicado a la acción del Espíritu Santo en la familia para mensajes para recomendaciones 0414 705 8764 recuerda que mi nombre es Marlo termine no no termine nene Marlo Chacón hola Marlo te escribo desde el programa calor de hogar para y me preguntas ok un gran abrazo los quiero mucho de verdad gracias por su sintonía y ayúdennos en algo cuando cuando vean el programa cuando escuchen el programa en la radio o lo vean en YouTube por favor envíenle el enlace de YouTube a todos los amigos y familiares de ustedes ayúdennos a difundir el programa el enlace de YouTube para que lleguemos a muchas personas más en Venezuela y en el mundo bueno un abrazote porque la alegría del amor nace en la familia Radio Natividad y la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal presentaron calor de hogar te esperamos el próximo jueves desde las 5 de la tarde por Radio Natividad familia en la alianza de amarnos